Por fin hay una nueva actualización y déjame decirte que son buenas, muy buenas noticias. En los últimos días Vicente Fernández ha mostrado una muy significativa mejoría. Esta es tan evidente que al parecer el intérprete ya no necesita usar un respirador artificial. En el último parte médico del cantante publicada en sus redes sociales oficiales, se asegura que la salud cardiovascular del cantante es estable y que su evolución tiende a la mejoría. La familia Fernández se ha dado a conocer a lo largo de todos estos meses, que estarán dando a conocer la evolución del cantante a través de estos comunicados. En el más reciente se puede leer al inicio. Al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea. Nos llena de orgullo hacer de su conocimiento, que se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica, quitar por completo el respirador en periodos de hasta una hora, y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar. Actualmente se dice que Vicente se encuentra estable, despierto durante el día, consciente y con una mayor interacción. La nieta del famoso charro de Huetintán, Camila Fernández, también dio a conocer a través de una pequeña entrevista, que ha visto una muy positiva evolución en su abuelo. Ella comentó que la última vez que lo vio pudo ver cómo se movían sus hombros, la mandíbula, la lengua, los ojos y hasta su cabeza. Camila comentó que no cabía de la felicidad por un video que le mandaron, en el cual podía ver como Vicente Fernández, como que estaba empezando a cerrar la mano. Eso sí, Camila Fernández dio a conocer que aún falta bastante, para que den de alta 100% a Vicente Fernández. Ella comentó con sus propias palabras que irá a visitarlo antes y después de Navidad. Esto nos indica que el cantante podría quedarse en estas fechas navideñas, aún internado en el hospital. Según dieron a conocer a algunos expertos, el intérprete está mostrando una enorme mejoría. La publicación realizada en su cuento oficial ha llenado de alegría a sus fanáticos y seguidores. Aunque Camila Fernández medio lo negó, también se ha rumorado que el cantante, chance pueda pasar la Navidad en su rancho. Obviamente todo esto depende de cómo evolucione su salud en los últimos días, pero vale la pena recordar que lo que pasó Vicente Fernández sí fue muy difícil. En agosto del 2021, estando en su rancho Los Tres Potrillos, Vicente Fernández tuvo una fuerte caída. Por lo anterior, rápidamente lo tuvieron que trasladar a un hospital donde fue operado, debido a una complicación que tuvo en la columna. Además de esto, existieron algunos contratiempos cardiovasculares. Lo sucedido con Vicente Fernández ha acaparado miles y miles de titulares, en todos los medios de comunicación e internet. De igual manera, se han compartido muchísimos rumores respecto a este tema. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.